El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Armando Lambruschini, en compañía de otras autoridades navales, del Ministro de Comercio e Intereses Marítimos y del Subsecretario de Intereses Marítimos contra Almirante Alberto Barbic, visita la planta 2 de Tandanor de Reparaciones Navales, que recientemente celebró el decimoprimer aniversario de su creación como Sociedad del Estado. En este momento se realiza la maniobra del moderno sistema Sincrolif, elevador de buques que pondrá en gradas al Sea Hawk de bandera panameña. Ya vemos al buque en toda su dimensión. Se concreta ahora la transferencia del buque a grada de trabajo. El almirante Lambruschini observa ahora el buque polar Bahía Paraíso, que reemplazará al Bahía Aguirre, hace pocos días desafectado del servicio. Gracias. 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 Gracias.